Muy buenos días chicos y chicas y padres de familia de segundo básico hoy tendremos a bien nuestra tercera cápsula informativa del curso de tecnologías del aprendizaje y la comunicación TAC y pues como bien saben esta es nuestra tercera cápsula informativa y desde ya agradeciéndole a cada uno de ustedes los que han entregado sus respectivas tareas de la primera y segunda cápsula quiero felicitar a cada uno de ellos y a los que no pues los insto a que vean los videos y realicen las actividades para que después no se les tenga complicaciones a la hora de tener que enviar todo de un solo a una semana como ha pasado anteriormente después de este corto saludito pues pasamos al tema que nos corresponde al día de hoy y el tema que veremos es hacker y cracker ¿Han escuchado este término hacker y cracker? creo que si, yo creo que hacker lo han escuchado y pues en esta clase pues veremos las formas seguras de distinguir los sitios seguros y éticos para cuando obtengamos una información gráfica o textual de la internet y vamos a aprender algo también sobre las medidas de seguridad como contraseñas efectivas para evitar riesgos en el internet y para eso pues vamos a ver que es la definición de hacker y que es un cracker entonces hacker y cracker pues en términos de seguridad informática muchos no conocen la diferencia entre un hacker y un cracker y pues hoy vamos a conocer ambas diferencias y los términos que lo definen a cada uno de ellos por ejemplo tenemos lo que es un hacker dice los hackers son todos aquellos individuos que programan de manera entusiasta que considera que la información debe de estar al alcance de todos su objetivo principal es crear un software en su tiempo libre para luego distribuirlo de manera gratuita el concepto se amplía e incluye a personas que disfrutan de tener un conocimiento profundo del funcionamiento interno del sistema de un sistema sobre todo las computadoras y las redes informáticas ¿por qué mencionan computadoras y redes? porque para realizar un ataque o un hacker o algo pues se necesitan las redes ¿verdad? la internet que en este caso para la informática un hacker es aquel que ingresa de forma remota a zonas no autorizadas por medio de redes de comunicación como lo es la internet o black hat sin embargo también incluye a aquellos que arreglan y depuran errores en los sistemas de right hat también existen aquellos de moral ambigua conocida como great hat entonces ten en cuenta que aquí si nos damos cuenta acá pues estamos viendo que es un hacker un hacker negro, un hacker blanco por decirle así que es bueno dice que el hacker negro pues es aquel que ingresa de forma remota no segura por ejemplo en estos instantes un hacker podría acceder a mi computadora engañándome instalando un software para poder monitorear todo lo que yo realice en mi computadora sin mi consentimiento, sin mi autorización sin embargo ellos desarrollan softwares para tener acceso a la misma creando aplicaciones que puedan confundirme con algún juego o algo que yo haya instalado abrir un archivo de Word también existen los hackers blancos los hackers blancos se le llaman también hackers blancos porque se le dice que son hackers buenos porque son aquellas personas que se se dedican a investigar y buscar vulnerabilidades, errores en el sistema por ejemplo y para luego corregirlo recuerden que los programas no siempre son perfectos siempre tienen a cometer errores cualquier programador cuando hace un software y se necesita de un hacker blanco en este caso para que la persona vea y empiece a buscar errores o depuraciones en el sistema para luego el hacker reportarlo y modificar su código y volverlo más seguro entonces también se emplea ese término para definir a las personas que practican la programación informática como una pasión artística dice que un hacker se rige bajo los siguientes principios toda la información debe ser libre o sea para un hacker no hay nada que esté protegido para ellos todo debe ser libre se debe promover la descentralización y desconfiar de las autoridades también tenemos los hackers deben ser juzgados por su labor dice un computador permite crear arte y belleza son los principios que rigen para un hacker ahora bien que es un cracker vamos a ver el término cracker se emplea para referirse a las personas que vulneran los sistemas de seguridad pueden estar motivados por fines de lucro, desafío o protestas los crackers se dedican a la edición no autorizada del software los principales objetivos de esta persona son los ejecutables binarios sistemas informáticos y aplicaciones web bueno les explico esto un cracker que es hoy en día pues ustedes sabrán que hay un sinfín de software en la internet que son de paga pero que los crackers han creado aplicaciones para vulnerar ese término de paga y volverlo por decirle así de una forma u otra libre sin necesidad que hay que pagar por ejemplo les pongo el ejemplo de office una licencia de office como este pues word, excel, powerpoint, publisher oscila entre los 450 que sale es una licencia para un año y que es lo que hacen los crackers pues con tal de evadir eso eso de estar pagando la licencia legal pues crean aplicaciones para que nuestro software que al principio pues es de prueba se vuelva así legal y a eso se le conoce como licencias piratas verdad pero entonces un cracker es esa persona que se pone a estudiar a fondo el sistema informático del software y crear así un programa para poder evadir ese tipo de seguridad si como por ejemplo los chicos que saben más de eso les mencionaba la clase anterior sobre el lookypatcher esta es una aplicación que vulnera las aplicaciones de los juegos si entonces es quien crea esos tipos de programas se le conocen como cracker y mientras que un hacker decía que es a cada persona que tiene acceso a nuestra computadora en los sitios privados de manera remota sin nuestro consentimiento si como puedan crear una atacar a un sistema de gobierno o algo por el estilo entonces los crackers pues emplean la ingeniería inversa para modificar el comportamiento ampliar la funcionalidad del software y el hardware y saltarse restricciones los que les mencionaba violan la seguridad del sistema informático toman el control del mismo borran datos o lo alteran y ustedes pues ya sabrán que más ejemplo con lookypatches y pues las diferencias entre hacker y cracker así ya resumido pues un hacker es una persona que programa de manera entusiasta también puede ingresar de manera remota a zonas no autorizadas como equipos electrónicos y redes mientras que un cracker es una persona que vulnera los sistemas de seguridad ya sea por protesta desafío o fines de lucro bueno esa sería la definición entre hacker y cracker esperemos que ya tengan ustedes una gran diferencia entonces ya saben que y también que el hacker pues existen hacker negro hacker blanco el negro pues es el malo y también hay hackers buenos por eso es el blanco que son los que se encargan de buscar la vulnerabilidad de un sistema y para luego parcharlo parcharlo significa que modifiquen el código para luego evitar errores a futuro y pues para esto tenemos nuestra actividad bueno entonces vamos a nuestra actividad que van a realizar que van a realizar va a ser van a van a en su cuaderno van a van a investigarlo y lo van a copiar en su cuaderno la importancia de la seguridad y la privacidad en internet lo voy a poner acá tarea la importancia de la seguridad y privacidad en internet y también les explico esto algo para nuestra seguridad dice que una buena contraseña debe cumplir al menos tres de estas cuatro características aquí tenemos cuatro características tener números tener letras tener mayúsculas y minúsculas y tener símbolos como estos los que están acá y tenemos acá un ejemplo de las contraseñas inseguras como los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 qwerty 1, 1, 1 password 1, 2, 3 estas contraseñas son inseguras y por qué porque sólo cuentan con una de las características en este caso tener un número y dice que una contraseña segura por lo menos tiene que cumplir cualquiera de esas tres o sea tres de este grupo que está acá ¿sí? entonces por ejemplo si cuando ustedes crean su correo y les piden la contraseña crear una contraseña pues una contraseña segura sería por ejemplo voy a poner aquí por ejemplo inicial mayúscula curso computación 2020 si se dan cuenta en esta contraseña pues use mayúsculas minúsculas otra mayúscula minúscula un carácter raro y números esta contraseña pues es segura porque cumple con con lo que se tiene que hacer para una contraseña segura y una insegura pues sería por ejemplo una palabra por ejemplo Dios es amor sólo tiene letras bueno en este caso tiene una mayúscula pero igual por ejemplo una contraseña viernes 2020 bueno si la ponemos con con minúscula pues sería una contraseña vulnerable pero si la cambiamos a mayúscula ya pasaría al nivel 3 pasaría como contraseña segura ¿sí? entonces la tarea que van a realizar se va a hacer la siguiente va a ser escribir en su cuaderno cinco contraseñas seguras y cinco contraseñas no seguras ¿sí? bueno esa es la tarea chicos espero que les haya gustado esta clase y pues hasta la próxima y más